No podíamos creer que fuera verdad tanta belleza. El acuerdo que celebraban entre FEDEGAN y el gobierno nacional por 3 millones de hectáreas, ¿eso sería posible? ¿En qué condiciones? ¿A qué precio cada hectárea? ¿Cómo se iban a tratar esas hectáreas después cuando estuvieran en poder de los nuevos propietarios? En fin, una inmensa cantidad de preguntas nos asaltaban, pero todo estaba resuelto y se había firmado y era un hecho. Se va enredando el tema, doctor Fernando, pero yo creo que se enreda de manera transitoria porque lo que se ha sabido desde Casa de Nariño es que el presidente Petro se encuentra en unos compromisos ya previamente establecidos en Cartagena, en una agenda que dice él que es privada y que por esa razón no se podía hacer la firma del acuerdo a las 9 de la mañana del día de hoy como ayer se había establecido con la señora Cecilia López, ministra de Agricultura. Se va conociendo detalles nuevos respecto de lo que ha sido ese acuerdo que está en Veremos por ahora en la medida en que Petro no está en la ciudad para poderse hacer la firma. La Casa de Nariño dice que esa adquisición de predios puede tener un costo de unos 60 billones de pesos y que también los adjudicatarios van a recibir apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural para créditos, adecuación de tierras y para los proyectos productivos. La pregunta enorme que nos hacemos todos es ¿de dónde 60 billones de pesos? Más la plata de la adecuación, ¿cuánto vale adecuar 3 millones de hectáreas? Porque obviamente la venta no va a ser de las hectáreas de tierra que están ya sembradas, listas bien para soportar ganadería de primera condición o bien para agricultura. Entonces, ¿cuánto vale adecuar 3 millones de hectáreas? 3 millones de hectáreas, hasta hace unos años, hoy con el precio de los insumos, doctor Fernando, muy difícil el cálculo, pero hasta hace unos años, hace unos años, cuando yo digo unos años, hace 4 o 5 años, adecuar una hectárea costaba entre 5 y 7 millones de pesos. Multiplíquelo por 3 millones. Seamos no tan drásticos, digamos que 8 millones de pesos por 30 millones de hectáreas, ¿no? 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas, perdón. Por 3 millones de hectáreas. Eso, caramba, ¿eso da 24? ¿Qué es esto? ¿Estos son millones 24 mil millones de pesos? ¿Será? Bueno. No, o sea, no va a haber con qué... 24 billones. 24 billones. ¿Eso de dónde? ¿De dónde va a salir esa plata? Ah, es que ese negocito sí estaba muy raro, estaba muy raro, pero bueno, el presidente Petro no lo firmará hoy, a lo mejor lo firma mañana y que pague el que viene atrás, quién sabe, quién será. En todo caso, no se firma el acuerdo que... no lo firma el presidente, el acuerdo al que llegaron Fedegán y el gobierno nacional sobre 3 millones de hectáreas. Fedegán no es el propietario de la tierra, ¿no, Demar? Bueno, son unos ganaderos que decidieron ofrecer las hectáreas de tierra para vendérselas al Estado. Una preocupación enorme. No todas las hectáreas valen lo mismo por mil razones, ¿no, doctor Fernando? Dentro de otras cosas, la ubicación, por el tipo de tierra, por la altura, hay tantos factores y no todas las hectáreas valen lo mismo. O sea, no se puede decir que vale 60 billones sin entender cuánto va a costar cada hectárea y a cuánto la va a proponer el dueño. ¿Y qué pasa si el dueño dice, venga, yo sí quiero hacer el negocio con usted, pero no le acepto que me pague X cantidad? No va el negocio conmigo. ¿Se desarma el acuerdo? ¿Y no será sobre esas 3 millones de hectáreas, sino que será sobre 2 millones 900 mil 85 hectáreas? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y si el gobierno dice, no, ya hay un negocio acá, ya ustedes firmaron, lo siento, pero le pago eso y si no le gusta, pues lo siento, pero igual se lo voy a pagar y por vía administrativa se queda con la tierra? Es que en el papel es muy fácil decir 3 millones de hectáreas, pero en la práctica, no sé. Se me ocurren tantas preguntas que no sabría cómo las van a resolver. 3 millones de hectáreas de una vez, hágame el favor. ¿Cuáles serán las hectáreas sembradas de caña de azúcar en el Valle del Cauca? En todo caso, 3 millones de hectáreas es mucha hierba, mucha, pero mucha, y acuerdo por 3 millones de hectáreas. Firmar es muy fácil, ¿no? Sí, definitivamente. Firmar es muy fácil, ¿no?